Sí, hoy 17 de octubre es un día muy caro a los sentimientos, a los peronistas, porque recordar el 17 de octubre nos remite a un valor, al valor de la lealtad. Muchas veces se confundió lealtad y se pensaba que aquel 17 de octubre, cuando los trabajadores y el pueblo argentino salió a buscar al coronel Juan Domingo Perón, estas personas pensaban que salían a buscar al coronel del pueblo porque les había dado algo. Entonces tenían equivocadamente el pensamiento de que la única forma de manifestarse, como lo hicieron ellos, era a través, porque tenían intereses personales. Nada más alejaba la realidad. La lealtad de aquel 17 de octubre de los trabajadores era la coherencia de defensa de los intereses propios, no individuales, sino de los intereses colectivos. Porque esa tarde del 17 de octubre de 1945, cuando miles y miles de argentinos salieron a la calle, lo hicieron en lealtad al hombre, Juan Domingo Perón, que le otorgó los derechos, sobre todo los derechos laborales. Por eso los trabajadores salen así. El horario, las horas semanales de trabajo, el descanso dominical, las horas pagas, las horas extras. Es decir, derechos que habían sido adquiridos y que veían con un coronel del pueblo preso, que eso seguramente lo iban a perder. Entonces se entiende a la lealtad como un reconocimiento a la defensa de los derechos, a la defensa, ¿no es cierto?, de todos los intereses colectivos. Esos intereses son derechos. Entonces nosotros, este día, este día que para los peronistas en particular, el 17 de octubre es un día de mucho contenido histórico y también, ¿no es cierto?, del dolor, del dolor que guarda, ¿no es cierto?, el exilio, la proscripción del peronismo, las cárceles, el destierro forzoso de Perón durante 18 años, pero que nada de eso pudo impedir realmente que se lleve a cabo la revolución en paz del peronismo. Entonces nosotros más que nunca reivindicamos eso. Fíjense de que cuando la gente, esos miles argentinos salen el 17 de octubre de 1945 a la calle, el peronismo no existía ni como partido ni como movimiento. Entonces, pero sí es la fecha fundacional del peronismo, del peronismo como movimiento nacional, ¿no es cierto? Y el movimiento peronista no solo fue, ¿no es cierto?, un partido político de los trabajadores, sino que fue el peronismo la respuesta argentina a un mundo dividido. ¿Por qué? Porque nosotros debemos recordar que después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo quedó dividido en dos ideologías. Por un lado, ¿no es cierto?, el capitalismo más individualista y egoísta que se conoce, y por otro lado, el estatismo exacerbado que también cayó en el 89 con el muro de Berlín. Entonces, realmente, hoy los peronistas que tenemos un objetivo que ni es el capitalismo, ni es el estatismo, sino que es la soberanía política, la independencia económica, la justicia social y el centro es el hombre. Nosotros este 17 de octubre vamos a ir al Galpón G a las 19 horas, donde se va a hacer el acto a reafirmar nuestro compromiso con la causa nacional y popular que es el peronismo y aquí en Formosa ratificar el modelo de provincia al hacedor de ese modelo que es el compañero gobernador Gildo Infrán y todas y todos juntos, ¿no es cierto?, vamos a ir a este acto a demostrar que los peronistas seguimos en ese camino, que queremos realmente que no se produzcan más ajustes, más tarifazos, que no sea la gente trabajadora la que tenga que pagar todo esto, lo que está pasando y lo que estamos padeciendo en nuestro país. Realmente para nosotros el 17 de octubre tiene una fecha histórica y allí vamos a estar, vamos a irnos todos y como siempre, ¿no es cierto?, unidos, organizados y solidarios.